¡Uh! ¡Conchale! ¡Hello! ¿Qué tal? Les trata el día de hoy Para aquellos que no lo sepan Mi nombre es Kain Y el canal como aparece acá abajo es Kain Ahora bien Vamos a empezar con el video que en el Video, hoy, en el título Y en la miniatura Ya más o menos tienen una idea De lo que trata, pero bueno, yo se lo explico nuevamente Y es este Mis bases favoritas para el verano ¿Por qué para el verano? Porque En el verano hace calor Sudor, bochorno Humedad ¿Sabes? Para los que están en Venezuela esto debe ser Como la Guaira Es más, yo creo que Es más húmedo que la Guaira Pero, para los que están aquí Es más fresco que Madrid Papá Pero aún así Te vuelves sticky No sé si es por la salida Porque hay un bastante Tenemos un 80% de humedad No lo sé Perdón por el celular No lo sé Pero es así Así que Hay que tener bases favoritas por verano Y bases favoritas por invierno Porque la temperatura cambia El ambiente cambia ¿Saben? Las bases duran Dependiendo si hay calor Normal, con brisa O calor, con humedad Etcétera, etcétera Entonces Por eso les voy a Tratar aquí De las bases favoritas Para el verano Que puedo usar Indistintamente El calor que hagas La humedad que haya Etcétera Es decir Indistintamente El clima Si te gusta este video Y quieres ver otros Como mis correctores favoritos Por verano Por favor Suscríbete En el botoncito rojo Que aparece aquí Y dale a la campanita ¿Ok? Ahora vamos Con las bases Y si te gusta este maquillaje Y no has visto Mi video anterior Te lo dejo por aquí Porque fue el que hice Junto con la reseña De estas sombras En los ojos Así que No te lo pierdas ¿Vale? Yo que no te lo pierdas Voy a empezar Con las menos favoritas De todas las que tengo Y es esta base De Flower Water Pack Que es de Secret Kate Aquí está Y es tipo Cushion Pero sin ser Cushion Porque ¡Uy! ¡Cushale! Me va a matar De susto La puerta Que es esta Que es coreana Y como ven Dice Cushion Pero es Como una base Ahí está ¿Por qué? Porque es mi menos favorita Porque el olor No se le va Y no estima el olor O sea A ver Hasta Si lo llevo mucho tiempo Me da ganas vomitar Pero dura bastante Y saca un poco Y saca un poco de brillo Y hace mucha humedad Pero del resto Funciona Perfectamente Es esta de Flower Cake Es coreana Y es el tono 0 Blah No Aquí pueden ver Que está en coreano Pero dice 0.1 Y esto Tiene protector De SPF 50 Plus Y PA A 3 Plus Y contiene 15 miligramos Hecho en corea Así que Me gusta Porque tiene Bastante Es bastante Para Lola No es bastante Ligera Pero Es ese El problema Es el olor Por eso es mi menos favorita Esta Esta Que es la Instant Perfect Que creo que la Descontinuó Essence No lo sé Pero cuando la va a comprar De nuevo Y no hace mucho Igual tiene la reseña Por aquí completa De esta base Por si la quieren Y de esta también Tengo reseña Así que Les voy a hacer Una lista de reproducción Y les pongo tarjetitas Aquí Porque nada más Que me permite 5 Tarjetas Entonces Ahí Vale Está esta Que es de Essence Y Me gusta Porque tema Tiene mate Es una de A esta cobertura De media A alta Vale Y esta la cobertura Es de media A baja Y me gusta eso Porque quieres Un aspecto En más natural La pongo En la posición 5 De 6 Porque Es muy blanca Para El verano Como ven ahí Y porque Lleva un poco De sol No mucho Pero sí Aunque la gente Crea que no He llevado Un poco De sol Después En la cuarta Posición Esta Fenty Creo que Para Lo que estoy hoy Ahora bronceada No, no Me sirve Esta, esta La pongo en cuarta Porque a veces Es cobertura alta Y tiende a ser Si le pongo polvo Se nota la piel Acartonada Pero por eso Pero del resto Si no le pongo polvo Es maravillosa Aguanta Y también hay reseña En el canal Si no la han visto Pero sí Esta base La adoro Creo que ya va por aquí ¿Ok? Así que imagínate La adoro Y más que todo el grano Porque es mate Y te matecita Y se mantiene ahí Que te sepa ¿Ok? Ahora paso a esta Que es la de L'Oreal Infalible 24 mate Y fue mi primera mate favorita Y la pongo de tercera Soy puramente Porque tengo que poner Un orden En donde mostrárselo Lo malo De esta Es que la tengo que combinar Con la de Fenty O con la de Porque el tono es muy oscuro Y esta la compré online Y era mi primera base de mate Y no sabía escoger Ni su tono Pero ahora ya sí Y se seca súper rápido Entonces la tienen que trabajar rápido Como ven ninguna base Es la del mismo tono Por último está esta Que me gusta Porque es ligera Se aplica como si fuera una crema Y ni se siente Es la que llevo ahorita Junto con la de F Porque quise combinar No sé Esta es mi tono perfecto Inclusive Tomando en cuenta Que Que oxida Ahí está Ahora capaz En verano Tengo que combinarlo Un poco Con una más oscura Pero Va bien Y Seca mate Es perfecto Desde el media Aligera La aplicación Igual tiene el reseña En el canal Creo que la de L'Oreal no Y por último Más que todo Por lo especial Y lo costosa que es Esta es la de L'Oreal Que esto es mate Y cubriente Si tú vas de fiesta Y quieres que te dure Y que no se te note Ninguna interfección Esta L'Oreal Después De cobertura La defende Estas dos Son poderosas ¿Ok? Son de alta gama Y el manchón grande Ahí lo están viendo Esta Es la de L'Oreal Ok Hubo una parte Que se borró Y era cuando estaba hablando De la de L'Oreal Que Este Esta casi no la uso Por Que es como La La Base más cara En cuanto a Calidad-precio Bueno En cuanto a cantidad-precio Diría yo Más que calidad-precio Porque tiene 20 mililitros Y costó como 38 Algo así No me acuerdo ahorita Pero si Este Como veis Es una de las bases Más claves que tengo Normalmente Las suelo usar En invierno Pero si las mezclo Por ejemplo Con esta Me va perfecto Y las puedes usar También mezclando Los aclaradores O oscurecedores Que hay en el mercado Yo creo que tengo El oscurecedor De De mercador Pero no lo suelo usar Mucho Porque se me diga Básicamente Pero si Y bueno Esta Si quieren Que Quieren una cara Sin imperfecciones Sin nada Esta Y la de 20 Pero esta Más que la de 20 Y aguanta Muchísimo más En el tiempo Normalmente Cuando quiero Que no se me vea nada Y voy a estar Horas Con el maquillaje Uso estas dos ¿Por qué? Porque me cubren Y aguantan Matificadas Por más tiempo Sin estar retocando Más tiempo Dice Digo 3 horas O 2 Así que Quiero que Mucho más Para cuando Quiera cosas Más Ligeras O que sea De media A tal Pero que siga Manteniéndose Mate por tiempo La de nabla Ya cuando Cuando son cosas De que voy a salir Y que quiero Que no se me vea La cara tan fea A veces Que tengo Más rojeces De las normal Pues Me paso A esta Que sería La de l'oreal Instant perfect Y de flowers Primeramente Porque son Low cost Y las puedo Reponer más fácilmente Que las otras ¿Ok? Y porque son De cobertura Media a alta Esta siendo Un poco más De media baja Esta siendo Un poco más De media alta Y esta ya Así más Ligerita Entonces las uso Cuando quiero Una cara Más natural Que Con maquillaje Y es esto Básicamente Creo que Lo que faltó Por grabar Bueno Yo seguía hablando Y la cámara No me quise grabar Porque a veces Le pega loco Este No entiendo Fue por falta De memoria Porque no había borrado En los videos Que tenía que haber borrado Para eso Fue por lo mejor Así que Si les gusta Este video Y quieren ver Más reseñas De productos Para el verano Recuerden Dejármelo en los comentarios O en mi Instagram Que es Karilpang Como aparece acá O en todos lados Tanto en Instagram Twitter Facebook Etcétera No se olviden De darle me gusta Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Bye Y recuerden que Por aquí Se pueden suscribir Y les voy a dejar Aquí el último video Que subí Que normalmente Es el anterior A este Por si quieren ver Otro O le dejo Uno por aquí Interesante De las mejores pestañas ¿Ok? Que he probado Magnéticas Y nos vemos En el próximo video Bye Bye Gracias por ver el video.